¿Qué viene? Tenemos que movernos. Diez de ustedes, al campo, vayan. Sabrina, lleva a los aldeanos al cuarto de artillería. Tris, ven conmigo. Vigila desde la torre. ¿La torre? Y quiero que reserves tu caos. Hagámosla. ¡Aquí pasó! ¡Venga a todos! ¡Aquí pasó! ¡Aquí pasó! ¡Aquí pasó! ¡Aquí pasó! ¡Aquí pasó! ¡Aquí pasó!